Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y desde que salí No quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Y la boba está G5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos vender Ya te quieres pasar como si fuera un cuartel Un Airbnb y nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Acá, pues no, tú dime cómo Dime si somos o no somos Ninguno perdona, este booty se va a tener Ninguno se haciéndole bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley Desde el chamaquita rompiendo la ley No comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Ando vueltas en un maquinón Tuito al eje de 5 en un capsulón Ando por ahí con los de siempre un flow cabrón Ando vueltas en un maquinón Tuito al eje de 5 en un capsulón Me aburrí de la chupeta y saqué un maquinón Que cuando los guerreros sienten la presión Bellaquita de profesión No lo estapa el problemón Y te hablando en todas de misión Ando en una bolquina y que la alfombra dice diablo Arriba la puerta si la hablo, baby Compárenme con la que sea yo la parto Hijo de ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordán nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gusta como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde Chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde Chamaquita rompiendo la ley Desde me explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ya estáis con la ley